Este domingo las labores operativas de los comités municipales de emergencia se han centrado en la atención primaria a la población que se ha visto afectada directamente por las inundaciones de los últimos días, una atención personalizada a más de 3.081 personas que se encuentran ubicadas en 51 albergues, asimismo el tratar de ingresar a la mayor cantidad de territorios que se han visto afectados y en caso de que sea posible iniciar por parte de las instituciones los procesos de evaluación primaria de daños que puedan eventualmente darnos el contexto total de las afectaciones que se han presentado producto del temporal que hemos tenido durante los últimos días. Hemos tenido una sesión permanente del Centro de Operaciones de Emergencia orientando las acciones operativas de todas las instituciones del sistema hacia cada uno de los territorios, hacia cada uno de los comités que se encuentran trabajando. La Comisión Nacional de Emergencia recuerda que tenemos todavía ocho cantones en alerta roja, algunos otros cantones de zona norte y de Caribe en alerta naranja, el Valle Central en alerta amarilla y todo el litoral pacífico en alerta verde. Recordar además que el día de hoy, en horas de la noche, estará ingresando la onda tropical número 18, que podría eventualmente reforzar las lluvias en algunos sectores de la zona norte y el Caribe y el Pacífico de nuestro país. Por lo tanto, la recomendación a la población de que producto de las lluvias tenemos suelos saturados, los cauces de ríos o de quebradas pueden crecer de manera muchísimo más rápida y si habitamos cerca de taludes o paredones, como les conocemos popularmente, podrían eventualmente tender a deslizarse. Por favor, seguir las recomendaciones de las instituciones de primera respuesta y de los comités municipales de emergencia.